Kenio, para ponernoslo fácil, ¿cuándo estamos estreñidos? Bueno, a ver, hay una definición clásica que dice que menos tres veces a la semana. Sin embargo, creo que aquí es cuando es más importante hablar de calidad y no de cantidad, debido a que se podría ir de cuerpo todos los días y sin embargo ser estreñido, porque la calidad de las heces no son las adecuadas. O sea que aunque vayas al baño todos los días, igual eres estreñido. Podría ser. Primera noticia que tengo. Claro, porque si tendría que eliminar tres y elimino medio, voy quedando con una acumulación paulatina que al final en algún momento me va a traer algún tipo de problema. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido de estreñimiento, no sé si momentáneo, como se llame, y te preguntas siempre, uno cuando tiene este estreñimiento, ¿qué pasa con la comida? ¿Se queda dentro? ¿Nunca más va a salir? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, en principio, según el tipo de tránsito que tengas, si es más lento, el cuerpo le retirará el agua, la comida, con lo cual será siendo más pastosa y tenemos una capacidad increíble de acumular dentro del intestino. De hecho, el recto puede básicamente multiplicarse. Entonces, cuando uno explora a un paciente, pues incluso se puede llegar a palpar muy fácilmente además. Vamos a empezar con las causas que producen el estreñimiento. Lo primero, los medicamentos. Sí, bueno, fíjate que los medicamentos son uno de los grandes responsables, debido a que tenemos toda una gama de medicamentos, además todos muy ampliamente usados, que pueden generar un poco de estreñimiento. Por ejemplo, los antihipertensivos, los medicamentos para la depresión, para la ansiedad. Luego, tenemos el hierro tan común en el uso de los tratamientos de las anemias y en otros contextos. Sí, son medicamentos muy ampliamente utilizados y, sin embargo, pues nos pueden estreñir un poco. Otro de los factores que pueden producir estreñimiento es el sedentarismo, el no hacer ejercicio. Exacto, exacto. Nosotros, el intestino, nosotros lo vamos educando, pero llega un momento en que el que nosotros nos movamos hace que se mueva. Y si se mueve, pues se contrae mejor y puede expulsar más fácilmente. Y si no lo hacemos, pues acumulamos. Recomiendas entonces ejercicio a diario, caminar... O sea, que todo el mundo se levante del sofá y haga algo de movimiento. Es que, en general, el sofá viene asociado no solamente a un mal hábito evacuatorio, sino que además viene asociado a una mala dieta, viene asociado a un montón de otros trastornos que además también empeoran el problema. Ni que decir tiene que lo que comemos también es causa de estreñimiento. Exactamente, o sea, según el tipo de hábito alimenticio que tengamos, pues generará más o menos problemas. Y eso redundará luego en un empeoramiento del problema que valga la redundancia. Pero hay más causas, ¿no? Sí, tenemos un montón más. Tenemos desde enfermedades, que en general representan un porcentaje algo menor, pero hay muchas enfermedades que per se provocan estreñimiento. Por ejemplo, enfermedades muy ampliamente distribuidas, como la diabetes, como el hipotiroidismo, por nombrar un par. O sea, diabetes y hipotiroidismo también van acompañadas de estreñimiento. Van acompañadas de estreñimiento, sí. Después, luego las enfermedades propias del intestino. Hay enfermedades del espectro de una especie de dilatación que se hace el colon, que pierde capacidad para dilatarse. Enfermedades de Hirschsprung. Tenemos luego los mismos tumores, pero bueno, son casos más particulares, ¿no? Que puede haber alguna obstrucción al tránsito. Al final, muchos de nosotros cuando viajamos, y entiendo que de vosotros también, los que estáis en casa, cuando viajamos, no sé por qué, pero... Iba a decir, se nos cierra la compuerta. Bueno. Pero sufrimos estreñimiento. ¿Por qué asociamos viaje con estreñimiento? Yo te diría que más que cerrar la compuerta, podríamos decir que uno pierde la inspiración. Sí. ¿No? Porque quieres ir a... De repente estás con ganas, pero si vas a un lugar que no conoces, que no controlas y... Bueno, pues retienes un poquito. Luego, eso hará... Eso es la cosa que le asocian a los niños. Retienen un poquito. El intestino, como cuando está más tiempo allí, le roba el agua a las heces, se ponen más duras. Luego acumula un poco más y así entro en el círculo vicioso. ¿Cuántos días podemos estar sin evacuar? Bueno, pues... Y que tampoco estemos muy mal. Bueno, pues... Yo te podría decir, hacía vuelo de pájaro cinco días. Sí, sin embargo, yo he visto de un mes, he visto de una semana... ¿De un mes? De un mes. Alguna vez. Estaba haciendo la especialidad. Y un mes. Pero cinco días ya... O sea, quiere decir... Cinco días ya te vas a tener algún tipo de molestia, ¿no? O sea, tú vas a tener una necesidad de ir, vas a tener una necesidad de tomar alguna medida para ayudarte. Sí, pero que normalmente yo creo que cuando estás un día, dos días ya, empiezas a preguntarte qué es lo que pasa. ¿Hombres y mujeres hay diferencia en el estallamiento? Sí, efectivamente. O sea, hay una cosa que es muy curiosa, que las mujeres se tienen hasta un 2.2 veces son más estreñidas que los hombres. O sea, ¿más del doble? Más del doble, un poquito más del doble. ¿Y por qué? Pues no sé. Primero se creía que era una cosa directamente relacionada con el sexo, o sea, que sea parte nuestra. Sin embargo, parece que eso viene amarrado más que a lo que es la parte corporal, a ciertos hábitos y ciertas prácticas. ¿Hábitos socioculturales? ¿Eso también influye en el estreñimiento? Sí, fíjate, yo intenté buscar a ver si es que había, si tenían números o esterísticas de otras culturas ampliamente diferentes, no los encontré. Pero en principio, nosotros, siempre al hombre le importa un poco menos y a la mujer le importa un poquito más. Además, el hombre, pues en general, la mayoría de las veces que va a entrar un baño público, pues lo hará de pie, alguna sola vez lo hará sentarse, la mujer como que le coge un poquito más de fobia a ello. Entonces, de allí que tiendan a retrotraerse y pierden un poquito más la inspiración. El cambio de trono tiene mucho que ver en eso, no tienes el trono de hierro. Te voy a, vamos, igual que a mí o a muchos de los que nos están viendo, le pasará. A mí, mi estreñimiento me preocupa poco, porque no, primero, porque tampoco voy a estar aquí contando mis intimidades, pero sí me preocupa el de mis hijos. Que el estreñimiento en los niños, ese sí que me preocupa cuando están, afortunadamente, mis hijos van muy bien. Un día cuando vean esto van a elucinar. Pues fíjate. Van muy bien. Fíjate, los niños, en principio, podríamos decir, primero, hay una cosa curiosa en cuanto a los números, ¿no? Se supone que la población pediátrica, hasta el 10%, 8%, cerca del 10%, por redondear, son estreñidos. Motiva el 25% de las consultas al especialista digestivo pediátrico. Sin embargo, si tú empezaste diciendo 500.000 vascos, 30% de la población y 10% de los niños, o sea que nosotros los pediatras hacemos un trabajo fatal, porque sí, encima va a incrementarse, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues eso es una de las grandes cosas que se plantean, porque nosotros modificamos los hábitos en los niños. Somos muy exigentes con el respecto al hábito evacuatorio, pero luego parece que con el cambio de vida, luego tenemos más estrés, tomamos medicamentos, los antiinflamatorios también estriñen. Entonces, tomamos medicamentos, nos volvemos sedentarios, el niño de per se es muy activo, ¿sí? Y bueno, son todos factores que parece que van agravando el problema a lo largo de la edad. Si bien, en pediatría suele ser un motivo de consulta más que muy frecuente, ¿sí? Quizá los números, a mi modo de ver, creo que se quedan un poco cortos, porque cualquiera que hemos estado en una consulta, pues, es un motivo de consulta, creo que, no sé, creo que el tercio de niños también creo que sería el número adecuado. Pero, bueno, es algo muy común, tenemos que tomar una serie de medidas, una serie de cambios, incluso, y podemos llegar a necesitar medicamentos, tanto lo mismo en adultos que en niños. Claro, porque al final estamos hablando de causas, de síntomas, pero, ¿y cómo podemos solucionar el estreñimiento? Pues, tenemos una serie de medidas, ¿no? Primero, los cambios de hábito. Cuando hablábamos de que el sofá no solamente implicaba una cosa, sino que además implicaba muchas cosas más que el estar quieto, pues, el cambio de hábito es un poquito volvernos activos, intentar mejorar nuestra dieta, siempre se ha hablado de la dieta rica en fibra, de no rica en fibra, tenemos medidas farmacológicas, y tenemos algunas cosas más peculiares que pueden ser del tipo que se llaman biofeedback, que es aprender, por decirlo de alguna manera, aprender a conocer nuestro cuerpo, a conocer las señales, y obtener un poco más de control de nuestros músculos de la parte baja, por decirlo de alguna manera. Incluso la postura para ir al baño también tendría un rol. Bueno, Kenio, ¿tener una rutina en este sentido es positivo? O sea, ¿siempre a la misma hora es bueno? Es bueno, no solamente es bueno, sino que es necesario, ¿sí? Nosotros tenemos, todo el mundo que alguna vez hemos estudiado lo que era el tubo digestivo, sabemos que empezamos por acá arriba, tenemos el estómago, el delgado y luego el colon, ¿sí? Que termina la ampolla rectal. Resulta que hay una parte del intestino que está en constante movimiento, y otra parte que se mueve solo cuando nosotros queremos, la educamos. Entonces, en general, como medida terapéutica, es asociar horarios, siempre después de comer, el colon tiene un poquito más de ganas, el que sea siempre una rutina, siempre a la misma hora, a la mañana siempre será más fácil que a media tarde, ¿sí? Luego será una cuestión de hábitos, pero en principio hay ciertos horarios que favorecerán un poco la mejoría del síntoma. Kenio, hablabas tú de alimentación, no sé si acompáñame, y vamos aquí a poner ejemplos prácticos de lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a hablar de alimentos que estreñen y alimentos que son buenos cuando estás estreñido, ¿no? Bueno, pues acá tenemos un poco de todo, ¿no? Acá tenemos tanto cosas que nos podrían ayudar como cosas que en principio no, ¿sí? Y tenemos cosas contradictorias, por ejemplo, te podría decir, mira, tenemos una manzana, ¿sí? Si yo le quito la piel, pues la manzana igual quizás podría hasta servirme un poco para mejorar una diarrea. Sin embargo, si yo le dejo la piel, la piel es fibra que el cuerpo no absorbe, entonces con lo cual me ayudará muchísimo a mejorar el estreñimiento. Manzanas, peras, son muy útiles. Yo como con piel. Muy bien. Bien limpio, ¿no? El kiwi, la revolución del kiwi. La revolución del kiwi. Porque yo creo que todo mujer y hombre siempre está... Cuando ves a alguien comer un kiwi, ¿no? Me imaginas un váter. Algo intuyes, ¿no? Algo intuyes. Quieres estar inspirado. Claro, buscará inspiración quizás en la fruta neozelandesa esta, pero bueno. En principio, justamente, ¿cuál es la maravilla del kiwi? Que tiene unas semillitas que el cuerpo no es capaz de absorber y que por ese modo quiere expulsarlas. Ya quiere expulsarlas, empuja todo. Un dato curioso, en la Edad Media se usaban unas bolitas de bronce o de cobre. Si hacían unas bolitas, se tragaban y se purgaban con esa manera. ¿Ah, sí? Hacían las veces de... O sea que el cobre era el kiwi del pasado. Exacto. Tenemos aquí cereales, tenemos también miel. Esas, miel, la miel, la miel pura. ¿La miel es buena? La miel es buena. La sensación de... Esa untuosidad que tiene a lo mejor. Bueno, pero es que... Igual esto se me queda pegado. Fíjate que la miel de abejas, en principio, sería el único azúcar de origen animal, que no es origen vegetal, ¿sí? Y entonces, tiene una serie de factores que ayudarían a la contracción. El aceite, el tener muy bien hidratadas las heces, ¿sí? Beber, bueno... Mucha agua. Mucha agua. Eso es fundamental. Esto es un elemento clave para... Eso se nota. Para la salud en general, diría yo. Y también de alguna infusión y... De alguna infusión, sí, son recursos. Que al final no deja ser agua con algo. No, exacto. Agua con sabor. Exacto. Y bueno, y por otro lado, pues tenemos... Esto es lo que tenemos que evitar, en teoría. Bueno, acá tenemos elementos polémicos. La leche, pues depende. Vuelvo a los niños, pues si tú me dices qué tipo de leche, pues ya podríamos... Ya te diría yo, me escucho mejor una leche materna que una leche de fórmula. Los niños, los quesos, el queso muy seco, el queso son proteínas que necesitan agua. Entonces, al necesitar agua, pues se la robarán a las heces y las heces se volverán más duras. El plátano, el cacao, el chocolate, el chocolate también, pues en general no suele ayudar. ¿Y los huevos? Y los huevos, bueno, los huevos pueden ser... En general, hay quienes dicen que sí, tienen que decir que no, que cuando estás, depende. Si estás con diarrea, pues el huevo, una tortilla bien sequita va bien, pero también no es un alimento de calidad. En principio, a la hora de un estado de malestar del estómago, si bien es proteína de primera calidad. El arroz, el arroz es almidón puro. Sí, el almidón también, al ser un azúcar complejo, que necesita agua, pues se la robará a las heces. Entonces, de allí que hay gente que dice, jo, como yo como arroz, pues, papá, que vámonos. Pero bueno, sí. Kenio, la última pregunta que te quiero hacer antes de terminar es... Mi hijo pequeño... Es que lo saca fuera del pañal. ¿Cómo puedo conseguir que se quede dentro del pañal? No, es una broma. Es una broma. Es que es imposible, o sea, es que le tengo que cambiar entero de arriba a abajo. Pues me ha pasado lo mismo. Sí, ¿no? Nos pasa lo mismo. Kenio, ha sido un auténtico placer. Es un gusto escucharte y además que alguna paciente tuya ya me conoce también y nos ve y me dice, ¡ay, qué bien, Kenio! Muchísimas gracias por haber tenido esta tarde. Muchas gracias, buen invito. Gracias.